buen día amigos como están espero que estén súper súper bien y bienvenidos a este nuevo vídeo de soy Osmán día de hoy nos venimos levantando yoni house, nos venimos levantando en la yoni house estamos otra vez aquí reunidos, esta cacheto, al saldo, esta teniendo el mismo trabajo y aquí esta choche hoy vamos a ir a ver a los chicos de dos horas otra vez, no nos queremos perder ni un día y mostrarles cómo es esta gran aventura, pues estamos tratando de que termine nuestro amigo cacheto un trabajo en la computadora, está haciendo una edición y de ahí nos iremos ya nos bañamos, nos cambiamos y nos vamos, bueno acompáñenos, estamos viendo el vídeo que acabo de subir en ese ratito este vídeo, es el que acabo de subir en ese vídeo, ahí para que vayan a verlo, disfruten, aunque no está muy editado y todo eso porque se lo quise compartir muy rápido, lo que estaba pasando, cuando soy el que está aquí en Seguatanejo y se lo quise compartir y por eso no están muy editados además tiene unos errores creo, pero todo por hacerlo a la carrera, pero ya me trataré de ya hacer uno un poquito rápido, pero ya un poquito mejor ya no me voy a ir a ver, ya no me voy a echar un poco rápido y nunca me cambiaré y para ir a compartirle más sobre dos sogas vamos, por lo mientras, musicita y nuestro amigo, cacheto marshmallow bro hemos salido de bañarnos amigos, está grabando y cambiamos y nos vamos de volar a buscar dos sogas no me cambio pues, no me voy a cambiar, no me voy a cambiar, voy a quitar la cámara para cambiarme ya llegamos amigos estamos preparados para ir a ver, este es el outfit del día de hoy este es el outfit del día de hoy y pues ya nos arreglamos, sí, porque para ir a ver a un soga otra vez a ver que sale, a ver si corremos con suerte otra vez bueno, aunque ya dos días corremos con suerte, la tercera es la vencida otra vez podemos que nos pase otra cosa con un soga que ya, bueno, ahora sí, ya nos vamos y acompáñenos otra vez acompáñenos nuevamente a esta gran aventura y síguenos hasta el final por favor que esto va a estar muy divertido, muy divertido, muy divertido vamos a darle ya viene llegando el equipo de dos sogas estamos esperándolos hay que llegar ahí mejor hay que pararlo ahí hay que pararlo ahí vien despacito, vien despacito, vien en esa camioneta ahí aquí fuimos a la camioneta, hay que serpuestar vien a la camioneta ahí vien en esa camioneta blanca viene ahí viene vienes 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 de verdad es este lugar está es mágico me gusta muchísimo ya había venido alguna ocasión muchas gracias me encantan me encanta estoy enamorada aunque me queme mucho nunca me ha quemado en verdad es que me quemo así de tanto no sé si me gustó el sol a la cara y nada no no ven tú primero tú si eres más rápido sí 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 no sé si no no Te esperaba Te esperaba Te esperaba Te esperaba Te esperaba Te esperaba Aquí está Listo Listo Llora 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 Tranquilo 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 Me falta todavía He tomado todo Ayer venimos Ayer venimos Ayer venimos Ayer venimos Ayer Wendy Daniel Daniel Javier Esa es Nadia Está bueno Muchísimas gracias por No esperes Una más Tami rápido Una más Una más Ariana Ayer 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 Daniela López, te mando un beso enorme, te quiero. A Noelia, por favor. Noelia, te mando un beso, espero conocerte pronto. Llanara, 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 Osmar, Llanara. Osmar, Llanara. ¡Toma tu nombre a Tanda! ¡No, saluda a todo el tiempo! ¡Saludos a Tandy y Olman! Por favor, pita. ¿Qué nos ha hecho? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés hacer un saludo que son los vlogs? ¡Buen día, todos! ¡Adiós, Mati! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós!